Se viene el Gran Chino Robert Bátalo, bátalo muestro La gente quiere seguir bailando Salud, salud Salud mi gente Y muévelo, y muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, y muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo No sea la vida Solo es, solo es Vuelvo a recordar Que yo me meto junto a ti Junto a ti No puedo olvidar Eres una sombra de mi amor De mi amor Te encuentro en mi lado Me canta una lesión Que te interesa al lado Sin ti o mi corazón Por ti Búscame por favor Llámame Entrégate Cállame con tu pasión Tu señor Llámame Llámame Entrégate Cállame con tu pasión Con tu pasión Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Por Chía Por Chía Y su amor Chía Con mucho bariño Oh, vuelvo a recordar Que yo me meto junto a ti Junto a ti Oh, no puedo olvidar Eres una sombra de mi amor De mi amor Le fuiste de mi lado Me encanta una lesión Que triste y desolado Exigió mi corazón por ti Pusame, por favor Amame, entrégate Caimame con tu pasión Pusame, por favor Amame, entrégate Caimame con tu pasión Con tu pasión Y muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Y muévelo, muévelo Es sabroso Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Ya está abajo Ya está abajo Ya está abajo Ya está abajo Y para abajo Y para abajo Y para abajo Para abajo Para abajo ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las solteritas de esta noche? No hay ni una puta madre Este jiji De nuevo Proyección saluda tres veces Acabe, setuna La chica Y quien te cae Me querían Verdad Siempre júgate conmigo No te sufra más Siempre júgate conmigo No te sufra más Si tanto te olvidarás, por fin, tus recuerdos son tu vida Yo quiero y me amas, tus recuerdos son tu vida Yo quiero y me amas Dejeme llorar, llorando llorando te quedarás Dejeme llorar, llorando llorando te quedarás Dejeme llorar, llorando llorar Búscame, si se me contó, te quiero Búscame, si se me contó, te quiero Dejeme llorar, llorando llorando te quedarás Dejeme llorar, llorando llorando te quedarás Que brinco más de conmigo, más de su cama Si tanto te olvidas, oh si Tus recuerdos son espinas, me llené mi alma Tus recuerdos son espinas, me llené mi alma Llorando llorando, sé que me lloras Sé que me lloras, sé que me lloras Llorando llorando, sé que me lloras Sé que me lloras Búscame, si se me contó, te quiero 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 Búscame, si te quiero Ok, ok, qué rico Se vienen más pedidos, más pedidos que está haciendo el público